¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Yo soy Blackman y bienvenidos a mi canal. Y el día de hoy, gente, vamos a estar haciendo bot review a Yelty, ¿vale? Eso están viendo, es un pequeño resumen, bastante corto. Pero en la descripción del video les dejo la bot review completa por si quieren ver todo, todo lo que dijimos, ¿vale? Traté de traerles algunas de las cosas más importantes que notamos en el stream, ¿vale? Pero pues, obviamente en el stream vamos dando más tips, no solamente sobre Yelty, sino sobre otros jugadores de su partida, ¿sí? Entonces en la descripción van a tener la partida completa por si gustan ir a verla, ¿vale? No siendo más, recuerden usar el código PAPIBLACKMAN en la tienda y nos vemos a la otra. ¡Adiós! ¡Corre video! ¿Qué tiene de Yelty? Porque escogí ver a Yelty en lugar de a Furious, de Assault y lo que sea. Por dos razones. Primero, porque el nombre de Yelty jala más gente, obvio. Y segundo, porque Yelty no es Pinger, ¿vale? Estamos hablando de un jugador que probablemente el mínimo de pingar que jugó fueron 60. Y su promedio habrán sido entre 70 y 80, ¿sí? Entonces la voz review de hoy la vamos a hacer con una... La voz review de hoy la vamos a hacer con una lógica bastante simple y es la siguiente, ¿vale? Vamos a buscar cómo topear con mal ping. Si me van a entender, ¿qué hizo Yelty en esas partidas para que le fuera tan bien con el ping que tenía? Entonces, de todas formas, vamos a darle. Vamos a iniciar con la primera partida, a ver qué hizo Yelty especial. ¿Qué hace Yelty especial? ¿Vale? ¿Vale? Hablaba yo... Risky abierto, es cierto. Hablaba yo del loot pad respecto al lurpy. ¿Sí? Vamos a ver las personas que hay. No sé si lo hizo él personalmente o si de pronto tiene un coach que esté trabajando con él. ¿Vale? Y en las pro scrims siempre se ve que un known lootea la parte de la izquierda, ¿vale? Para los que no saben, todos los spots pues tienen como sus subdivisiones, ¿no? Como por secciones. ¿Sí? En el caso de Slurpee pues sabemos que aquí hay un edificio. Acá están los hangares. Y aquí hay como otro hangar más grande. O sea, aquí están como containers o hangares. Acá hay un hangar grande. ¿Sí? Aquí hay un pequeño edificio. Acá hay otro pequeño edificio. ¿Sí? Entonces, a divisiones menores realmente Slurpee podríamos dividirlo como en mayores. Sería como izquierda, derecha y centro. ¿Sí? Cogiendo Yelty, pues el loot pad del centro. Cosa que generalmente... Entonces, yo decía, digo este loot pad que hablando de partidas abiertas generalmente no me gustan estos dos edificios. ¿Vale? Personalmente estos dos edificios no me gustan para nada en Slurpee. ¿Sí? No sé, supongo que ellos en las screens de prueba y esto pues se dividieron el loot pad de esta manera. ¿Sí? A ver, no es que se pusieron de acuerdo. Pero pues dándose cuenta donde caían los demás. Fue como que eligieron sus spots correctos. Sin embargo, me parece que el loot pad dividido entre 4 personas de Slurpee es demasiado. Demasiado, demasiado. Una de las ventajas que tiene jugar Slurpee, a diferencia de casi cualquier otro spot, es que puedes cargar todas tus curas. ¿Vale? Y por eso es que, piénsenlo desde ya. Para los equipos grandes. Slurpee sí que es cierto que, aunque en solas está bien. Yo pienso que el máximo potencial de Slurpee va a ser en los team games. ¿Vale? Ténganlo en cuenta mucho para tríos. Eso de que, por ejemplo, así no sea Slurpee, que puedan tener un camión cerca. ¿Sí? Que puedan tener... Que puedan ser... Ser acá el mismo Slurpee como tal. Toda esta clase de cosas sirve mucho. ¿Por qué? Porque en tríos, ustedes van a necesitar 6 minis. Y 3 Big Shields. Para que su equipo vaya a full escudo. Y estos son muchísimas curas. Estos son muchísimas curas. ¿Sí me van a entender? Y entonces son curas que ustedes ya no van a poder llevar. Mientras que si entre su equipo se pueden curar con lo natural. Poderse llevar estos 6 minis y estos 3 Bigs es bastante ventaja. Al igual que siempre, la máxima probabilidad respecto a mats. Tiene que ser el metal, gente. Ténganlo muy, muy en cuenta. Porque el metal es el material más difícil de conseguir, entre comillas. Yo creo que eso es una de las cosas que... Que tienen muchos jugadores. Y es que entienden... Jugaros como Yelty que entienden... Cuando no pueden hacer algunas cosas, ¿sabes? Y sí que es cierto que Yelty, pues mecánicamente... Está muy, muy, muy bien. ¿Sí? Pero eso no implica que tenga que ir a meterse en peleas... Como un loco. Como otros jugadores. ¿Sí? Supongo que Yelty es consciente que su ping es una desventaja. Y por eso buscar peleas como un loco... No les da algo totalmente conveniente. ¿Vale? De hecho, si nos fijamos aquí en... En lootleague.info. ¿Vale? Vamos a ver que el loot pack de Yelty tiene exactamente... 3... Cogió 3, 4 cofres. Porque cogió el de acá. 3, 4 cofres. ¿Sí? Y a ver... Eso no es mucho dentro de lo que cae. ¿Sabes? Realmente no es la gran cosa. Perfectamente pudo haber ocurrido que le faltara algún arma. Ok. Estoy viendo un inconveniente. Es una de las cosas que yo siempre digo. Y es cuando entras tarde. Y entras tarde por tu línea amarilla. ¿Sí? Si ustedes se fijan, esta zona. Esta zona que estaba cerrando... Que viene desde ser así. Tiene a la mayoría de gente fuera de zona a la izquierda. ¿Sí? En toda esta parte. Entonces cuando te mueves con la zona, lo que va a pasar es que este borde acá va a tener muchísima gente. Si tú te mueves con la zona, ese borde va a tener mucha, mucha gente. Ok. Aquí ya se pone complicado. Porque a ver... La zona anterior sí que más o menos puedas moverte temprano. Pero ya en esta zona no puedes hacer nada. ¿Sabes? Aquí ya tienes que hacer lo que puedas y no lo que quieras. Ok. No le tocó lejos. Pero el problema es que aunque se vea cerca esta zona, el problema que tiene es que está en el borde stackeado. ¿Sí me va a entender? Entonces hay mucha tensión. O sea, hay mucha... O sea, la gente está muy atenta. La gente está alrededor de Yelty. ¿Sí? Ese es el inconveniente que está teniendo. ¿Sí? Lo que sí que es cierto es que no tiene muchos afanes. Porque el Stomp Surge está bastante bien. ¿Sí? Hasta que se mueran las personas y todo el asunto. Por lo cual no necesita agresión como tal. ¿Sí? Pero lo que podemos ver es que dentro de poco tiempo va a tener que buscar una kill. Sobre todo por sus balas y sus mats. ¿Sí? Entonces la agresión se va a dar más por eso que por realmente el Stomp Surge. ¿Qué pasa? Que si tú necesitas una kill por estas características. Tu prioridad debe ser una kill que esté cerca. Claramente si hay alguien que está lejos. Le están haciendo el obvio spray. Vas a intentar sacar la kill. Pero es que tú necesitas las balas. Necesitas el loot. ¿Sí? Por lo cual es muy posible que veamos a Yelty en una pelea de muy corto alcance. ¿Ven? Aquí es donde entrar el sitio de señalidad. Vale. Generalmente lo que les recomiendo a todo el mundo. Incluso yo. Es que se hagan en un borde. ¡Hostia! Se hagan en un borde. Para presionar a las personas que están entrando. ¿Ven? Pero Yelty. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Para presionar a la gente que está entrando. ¿Cierto? Pero en este caso lo que estamos viendo de Yelty. Es lo que yo les decía. Él sabe que necesita una kill. Pero no tiene que ser una kill cualquiera. Tiene que ser una kill que esté cerca a él. Por eso es que él está intentando como esa box fight. Como ver si puede encontrar a alguien que esté descuidado. ¿Sí? Como alguien que no esté tan bien ubicado. Y que él pueda recoger el loot rápidamente. ¿Sí? Pues es que no vemos a un Yelty presionando a la gente afuera. Sino más bien pensando en las personas de su alrededor. Eso es lo que está haciendo. O eso es lo que yo interpreto que está buscando. ¿Sí? En esta zona tampoco hay muchos inconvenientes porque el pack sea alto. ¿Por qué? Porque tú necesitas tiempo. ¿Sí? Toda esta zona es agua. Toda esta zona es agua. Y tú no puedes adelantarte. Porque si te adelantas no vas a tener donde buildear. Por lo cual necesitas estar mucho tiempo en el aire. Hasta que la gente se adelanta. Y tú puedas anclarte a sus construcciones. 280 de muerte. Se vuelve todavía más necesario el refill ahora mismo. Bueno, refresh como le llaman. Una kill cerca. ¡Ay! Se la complicaron Yelty. Está siendo el último en rotar. Bueno, de los últimos. No el último específicamente. Pero de los últimos. Lo vemos ya con el arma en la mano. Básicamente. El. Últimas esperanzas. Lo que salga. Necesito una kill. F. Murió. No se le dio. No voy a decir que es suerte ni nada por el estilo. Porque todos sabemos que hay bastantes. Decisiones que llevan a ciertas cosas como tal. ¿Sí? Como el piqueo por ejemplo. Que él tomó ahí. En donde pudo haber puesto dos muros. Si me voy a entender. Una rampa. Toda esa clase de cosas. No voy a decir que es suerte ni nada por el estilo. No voy a decir que es suerte ni nada por el estilo. No voy a decir que es suerte ni nada por el estilo. No voy a decir que es suerte ni nada por el estilo. No voy a decir que es suerte ni nada por el estilo. No voy a decir que es suerte ni nada por el estilo. No voy a decir que es suerte ni nada por el estilo.